Un equipo internacional de astrónomos anunció el hallazgo de un sistema de siete exoplanetas similares a la Tierra, que orbitan alrededor de una sola estrella y podrían contener agua líquida en su superficie, por lo que existe la posibilidad de que alberguen vida. Los planetas orbitan una estrella enana llamada TRAPPIT-1, localizada a unos 40 años luz de la Tierra, alrededor de 378 billones de kilómetros, una distancia considerada como cercana en términos astronómicos. Los astrónomos han encontrado otros sistemas de siete planetas antes, pero este es el primero en tener tantos mundos del tamaño de la Tierra, todos orbitando a la distancia correcta para posiblemente tener agua líquida en algún lugar en sus superficies. Notimex.